¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y recuerden que aquí en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Bien, vamos a comenzar. Para la sesión del día de hoy tenemos el título Instituciones Públicas del Estado Mexicano. En este caso el objetivo será conocer qué es una institución pública. Además vamos a identificar la función y ejemplos de instituciones públicas en los ámbitos político, económico, en cuestiones de salud y también en situaciones educativas. Dicho lo anterior entonces, pues vamos a iniciar. Tendríamos que comenzar diciendo que es una institución pública. Se debe considerar como instancias o espacios que el Estado mismo establece en la sociedad para organizar la atención de todos los asuntos que los individuos demandan en su vida diaria, de todas las necesidades que requerimos. Hay que ser claro, este tipo de instituciones, las públicas, no buscan el lucro, no buscan generar ganancias porque es, digamos, papel de las instituciones privadas. Tendríamos que imaginar, como lo estamos observando en la imagen, una serie de edificios que podría representar cada uno de estos, una institución pública. Y entonces todos estos edificios juntos serían entonces parte de la sociedad, serían instituciones públicas que están siendo generadas por la misma demanda de la sociedad. Las personas necesitamos cosas y entonces para poder ser atendidos el Estado va a generar distintas instituciones públicas. Estamos hablando de cuestiones relacionadas a la seguridad pública, a cuestiones relacionadas al turismo, puede ser medioambiental, también situaciones que tienen que ver con el medioambiente, entre otras cuestiones. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de instituciones públicas y cuál es su objetivo y propósito. Tendríamos que iniciar diciendo que existen instituciones políticas, en el ámbito político existen instituciones que regulan la relación entre gobernantes y gobernados. Están exactamente en medio, podríamos decirlo. El objetivo es que respondan al mismo tiempo, ¿verdad? Respondan al principio, quiero decir, de ser democráticas. Entonces, vamos a tener instituciones que van a poder comunicar nuestras demandas hacia los que están gobernando. Son instituciones públicas aquellas que van a controlar también al mismo tiempo y vigilar a los gobernantes. Podríamos hablar, por ejemplo, de estas cuestiones relacionadas a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, como ejemplos de instituciones públicas. Existen partidos políticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras. Entonces, aquí es súper importante el papel de estas instituciones, porque al final van a generar una cultura, van a generar una forma de vida en los ciudadanos, sobre todo de una participación activa en aquellos asuntos que tienen que ver con la vida pública. Si estas instituciones no están generando este tipo de comportamientos de activismo por parte de los ciudadanos, entonces se están fallando un poco. Habrá que reconocer entonces la importancia de estas instituciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, que desde mi punto de vista han generado un poco de falla, porque no están involucrados y creo que ni siquiera están muy pendientes de las necesidades de la población. Podríamos hablar también de instituciones económicas, por supuesto, en el ámbito público. Son instancias que un Estado organiza para la atención de la demanda que tiene una población para los bienes de consumo y servicios. Además, van a estar revisando aspectos fiscales, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el gasto público, cuánto es lo que se va a gastar en dinero público, cuánto es lo que se va a recibir en dinero público, y entonces estas instancias, estas instituciones económicas, estarán sobre todo solucionando situaciones que tienen que ver con la demanda de situaciones relacionadas al consumo, objetos, artefactos, y también con lo relacionado a servicios, por ejemplo, cuestiones relacionadas a recolección de basura, se me ocurre, entre otras situaciones. Bueno, haremos algunos ejemplos de instituciones públicas, en el ámbito económico, podríamos hablar del Banco de México, cuyo logo usted está observando, también podríamos hablar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera, la Secretaría de Economía, por supuesto, entre otras. El Banco de México, por ejemplo, está enfocado a situaciones relacionadas a la generación de billetes, ellos van a generar una moneda nacional, surge en el año de 1925, y pues aquí lo que va a tener como objetivo el Banco de México es saber cuánto dinero es el que debe estar circulando en nuestro país, sobre todo cuidando la generación, que no exista, por ejemplo, situaciones generadas en el tema, por ejemplo, de la inflación. Y podríamos avanzar, podríamos hablar ahora de las instituciones educativas, son espacios que albergan a las personas que buscan una formación integral de su personalidad, tienen que ver con la gente, por supuesto, y van a tener esta situación, las personas desde que nacen, van a ser parte de instituciones educativas, hasta que logran máximos grados de estudio. Y entonces la educación también necesitará instituciones públicas, en este caso, donde la población tenga la oportunidad de generar cambios en su forma de ser, generar cambios en sus habilidades requeridas, qué tipo de habilidades requieren las personas que van a las escuelas para poder insertarse en la vida pública. Y entonces son instituciones que van a dar, bueno, tienen especial importancia porque van a dar la posibilidad del cambio, sobre todo, ¿verdad?, en las personas. Hablemos de algunos ejemplos, tendríamos que hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, caso de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional, entre otros. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, pues es la responsable, por ejemplo, de decir cuáles son los planes de estudio, o sea, en este caso, para muchos mexicanos, para la mayoría de escuelas que existen en nuestro país, incluso las privadas, estarán guiadas, ¿verdad?, bajo la tutela de qué tipo de planes de estudio deben cumplir en cada uno de los grados educativos. Y entonces la Secretaría de Educación Pública es la instancia, digamos, que va a regir todo lo relacionado a la educación en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de las instituciones de salud, debemos entenderlas como instancias en las que se atienden todos los asuntos que posibilitan la conservación de la vida, también así como el tratamiento, prevención de enfermedades, el desarrollo emocional, incluso hasta el desarrollo social. Y entonces las instituciones de salud, por los tiempos que estamos viviendo hoy día, pues están mostrando sus capacidades, qué tan capaces son para poder atender lo relacionado, por ejemplo, a la pandemia que estamos viviendo. Estas instancias entonces deben estar sobre todo enfocadas a la cuestión de la prevención, por ejemplo, de enfermedades, más que atenderlas. Considero que su objetivo principal debe estar enfocado sobre todo a esta situación de la prevención de la salud, para que la gente, en lugar de enfermarse, pues ya evite estar enferma, y sobre todo hasta incluso situaciones relacionadas a la desarrollo emocional. Algunos ejemplos de instancias o de instituciones públicas en el ámbito de la salud puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es el icono que estamos observando en la imagen. Esta institución atiende a todos aquellos que son servidores públicos, que trabajan en el gobierno, y entonces aquí vamos a tener una serie de varias instituciones que van a formar una institución. Así, en este caso entonces tenemos el caso del Issste, ¿verdad? Que va a atender o dar tratamiento a las personas que tengan enfermedades de todo tipo, incluso, por supuesto, relacionado hasta a la rehabilitación, en el caso de algunas personas que tengan que ir a resolver ese tipo de situaciones. Y vamos cerrando este video y tenemos que mencionar que además existen instituciones públicas del Estado Mexicano que atienden cuestiones relacionadas a seguridad pública, a cuestiones culturales, en el ámbito del medio ambiente también van a existir varias instituciones, como el caso de la Zagarpa, también va a atender o van a existir, se va a necesitar, de esta manera podemos decirlo, una institución que atienda lo relacionado al trabajo y situaciones laborales, la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuestiones de agricultura, situaciones que tienen que ver con el turismo y un largo etcétera, etcétera, depende, cada Estado, cada país tendrá diferentes instituciones de acuerdo a las necesidades de la población, habrá naciones que tengan gran diversidad de instituciones, de acuerdo a las demandas que quieran solucionar o que sean atendidas. y con esto damos fin a la presentación, muchas gracias por haber visto este video, también muchas gracias por suscribirse a este canal, es importante para nosotros, y también muchas gracias por activar la campanita de notificaciones para que YouTube le mande un aviso, un mensaje cuando subamos algún video. los invitamos a ser parte de nuestro nuevo proyecto de Historia de México, estamos en Spotify con un podcast que se llama Historia de México en corto, por supuesto, son podcasts de menos de 10 minutos, y también estamos generando interacción con ustedes a través de Twitter con Historia Corto, así se llama nuestro Twitter, los esperamos para que podamos seguir aprendiendo. por el momento es todo, muchísimas gracias, soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y nos vemos en los siguientes videos, hasta entonces, chao.